Queremos compartir con la teleaudiencia la trayectoria de una empresa familiar. Desde Simplemente Corrientes, hoy queremos contarle la historia de una empresa familiar que empieza en el año 1930, cuando Don José Soto, el primer idóneo óptico de Corrientes, realizaba el tallado de los cristales oftálmicos de manera artesanal. Desde esa época hasta el día de hoy, la familia de estilos óptica ha recorrido un largo camino durante el cual no sólo incorporaron la mejor tecnología disponible en el mercado local, sino que además, y eso es lo principal, cosecharon una gran cantidad de amigos, pacientes y clientes fieles que han posicionado a la firma como una de las de mayor experiencia profesional en la región. Comercialmente se ven fortalecidos por la alianza estratégica con las más importantes empresas nacionales del rubro, lo que les permite asegurar la máxima calidad en sus productos y servicios, además de la posibilidad de entregar los trabajos con la mayor celeridad, haciendo una apuesta fuerte en equipamiento técnico de avanzada, con la consiguiente capacitación de sus recursos humanos. Actualmente, la dirección técnica de esta empresa familiar es responsabilidad del ingeniero Julio César Soto, nieto de Don José Soto e hijo de Don Ramón Soto, que actualmente es el idóneo óptico de mayor edad en la ciudad de Corrientes y que precisamente el pasado 31 de agosto cumplió jóvenes 80 años. Queremos compartir con ustedes las imágenes de este festejo, que al igual que esta firma, fue netamente familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!